¡Resumen de noticias! Iniciar actividades de acuerdo a las modalidades diseñadas en función del contexto que vivimos. El personal de salud exigió esta semana al gobierno municipal del Alto el abastecimiento de productos de limpieza y medicamentos. En una inspección realizada por la alcaldía municipal, la autoridad de salud les responde que se dota de lo necesario, pero también admite que por la alta demanda no se puede acceder a algunos medicamentos. En el mercado no existen dos fármacos, uno es el mirazolam y el otro es la heparina sólica. Hemos hecho las gestiones ante el gobierno central. La jovencita de 15 años se encontraba con dos sujetos mayores de edad a la altura del teleférico rojo. Los datos preliminares señalan que los dos varones estaban presuntamente ebrios y a punto de ingresar a un alojamiento. Ante esta circunstancia y con esta justificación motivada, intervienen a estos dos sujetos quienes no dan cuenta ni razón por los motivos y las circunstancias y las cuales estaban ingresando a ese centro de hospedaje. El centro de Ronnie... ¡Ahí está! ¡De Palmeiras! ¡Lo hizo Lucas Braga, señoras y señores! Final de Lucida. Final sin buen fútbol. Simplemente una final. Resumen de noticias.